Cumpleaños Feliz Deseado por salir Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Hoy que noche tan preciosa Esta noche de tu vida Cumpleaños Feliz Cante, cante Creo que mañana me canta el cumpleaños ¿Cómo canta? Es brava, no ves que jugar Es una brava Súbete, súbete Papi, qué amante Es que hoy no tiene cachete No tiene cachete Estoy acá grabando Ya le dices de mi cumpleaños papá Cumpleaños papá Cumpleaños 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 Feliz Cumpleaños 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 Feliz Ahora ninguno se sabe la canción ¿Cuánto? Está pendiente a...